María Guadalupe Telles Vargas, quien fungía como docente en el Instituto Tecnológico de Tacámbaro, señaló el despido injustificado que vivió por parte del director del plantel. Esto luego de que ella no se prestará a los juegos que éste pronunciaba día con día, pues incluso tras su posición de poder, éste buscó la manera de vulnerarla. Es el despido injustificado por parte del director general Javier Guillén Aparicio, de quien, bueno, fui víctima de acoso sexual antes de que él fuera director. Y una vez que toma la dirección, pues abusa de su poder e inmediatamente me amenaza con despido. En la primera quincena me hace una disminución de sueldo y posteriormente me invita a pasar a la dirección para negociar con él, pues que me reintegraran el salario. Comentó que fue el pasado 24 de agosto del 2022 cuando se le retiró del checador digital, donde no se le entregó ningún documento o razón de su despido. Sin embargo, atribuye su despido a la decisión que tomó de acompañar a estudiantes víctimas de acoso del mismo centro a la marcha del 8M. Yo llevaba laborando desde abril del 2005 y, bueno, él empezó con intentar dar los buenos días. Los buenos días eran por medio de abrazo, era beso, era decirme que fuera para que me diera porque seguramente en la noche a mí no me habían dado. Era decirme que pasaba, que no tenía nada de malo, un abrazo, era cosa de compañeros, era cuestión de transmitir la buena vibra. La maestra aseguró que dentro de la institución existen al menos nueve maestros que realizan actos de insistencia sexual, no solo hacia las maestras, sino también con las alumnas. No es el único maestro acosador en el tecnológico. Yo por mi parte tuve también acoso por parte del maestro Mario Sánchez, que en una ocasión yo estaba, bueno, fui a imprimir unos documentos. Salieron todos los docentes, entró él y me encerró en la oficina y definitivamente me pidió que tuviéramos intimidad en la oficina. Nos mandan el mensaje a las mujeres de que si nos metemos con uno, pues nos metemos con todos. Me exigía que yo le llevara alumnas que estuvieran bajo mi cargo. Me pedía también que las invitara a convivios. Pese a que se han realizado las denuncias penales correspondientes, parece que la justicia no llega para Guadalupe, quien realizó el llamado a los tres niveles de gobierno a poner atención al caso y frenar el acoso dentro de la institución. Con imágenes de Rodrigo Díaz, informó para Grupo CB, Abigail Tavira. Gracias por ver el video.